¡Hey! ¿Qué onda? El día de hoy estamos aquí en el supermercado porque estoy comprando cosas raras para ti y para mí, así que dele dando like al video. Vamos a probar cosas extrañas que nos compremos. Este video no solo va a ser de papitas, no solo va a ser de bebidas, no solo va a ser de dulces, sino de varias cosas que nos encontramos aquí en el supermercado. Estamos en Sao Paulo, en Brasil, entonces vamos a buscar. ¡Acompáñame! Bueno, pues ya tenemos nuestros alimentos y llegó la hora de probarlos. Primero te los voy a mostrar, luego los vamos a probar y luego vamos a decidir cuáles son nuestros favoritos. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vele dando like al video, por favor, porque estos videos son una inversión muy grande de tiempo y dinero. Tengo que ir al supermercado y buscar todo, así que por favor, dale like. No te pases el alza. Ok, primero voy a hablar de este que no lo voy a probar porque como puedes apreciar, ya le di una probadita. Este se llama catuaba, es una bebida muy barata, tradicional de aquí. Es como si fuera vino, pero en calidad es como el tonayán de aquí. Ok, cuidado, háganlo con precaución y con amigos que te vigilen. Tenemos estas galletas que se llaman Bono, son de Nestlé, son sabor dulce de leche. Parece interesante. Tenemos esta barrita de Twix, pero es triple chocolate. Mira eso. Estas de aquí me intrigan bastante, son una rufle sabor churrasco. Y como sabemos, churrasco es un tipo de carne asada. Tenemos estos chetos que vienen varias figuras con diferentes quesos. Este es parmesano, el chetito largo. El triangulito es cheddar. Y este que parece una manita o una garrita es nachos, es como queso de nachos. Tenemos un waffle belga, que este no lo he visto en Bélgica y dije, pues tal vez solo lo venden aquí en Brasil. Así que se me antojó y lo traje también. Tenemos algo que hemos visto durante todo el viaje en la calle y en los restaurantes que se llama coxinha. Me da mucha risa el nombre porque tú eres una coxinha. Esto es una coxinha. Tenemos este chocolate que se llama diamante negro. Se ve muy chido. Tenemos este pastelito que se llama Wau Duco Duo Chocolate. Este refresco que se llama what, what. Es sabor guaraná, un sabor bastante común aquí para los refrescos. Y por último, pero no menos importante, estas Pringles que seguro ya las había visto, pero sé que no las he probado porque no soy fan de la cebolla. Y estas son French Onion Dip, o sea, dip francés de cebolla. Vamos a ver qué tal están. Ya tenemos a todos los concursantes reunidos. Espero que tengas hambre porque vamos a probar todo, menos el capuaba o esa cosa. Ok, vamos a empezar con estos. Estos de dulce, de leche. ¡Ay, se me cayó uno! ¡No! Desde que los abres, huele a dulce de leche. Huele súper fuerte a dulce de leche. Lo cual es bueno. ¡Están bien buenas! Le doy un Dello de calificación. Recuerden que los gatitos benchortianos y los Dello son nuestras calificaciones oficiales. Me encanta este ruidito. No huelen mal, no huele a cebolla, huele más a queso y sal. Saben igual que todas las Pringles. La neta, no son nada especial. Esperaba un sabor un poquito más fuerte, inusual o especial, pero no. Nada. Le damos un Menos Dello. Odio que hay hueces en mi cabeza, o sea, en mi imaginación. Esto es un concurso de verdad. Esto es un concurso de verdad y hablo conmigo mismo de que no, chicos. ¿Qué opinan, eh? ¿Qué calificación le damos a las Pringles? Llegó la hora de estos chetitos, que son tres en uno. Recuerden que cada una de las figuras es un sabor. ¡Yellow! Y un... Ah, no, sí vienen todos. Ok, primero vamos a probar este chetito que es el de parmesano. Sabe un poquito a plástico, pero está bueno, está bueno. Este es de la garrita. ¡Wow! Aquí las garritas sí tienen una forma muy bonita. Miren la garrita. Miren esa garrita tan pechocha. Parece un anillito. Esta es sabor queso de nachos. ¡Wow! Esa está intensa. Creo que me gustó más la de parmesano. Y por último, el triangulito, que esta es sabor queso cheddar. En definitiva, mi favorito es este, que es el sabor queso parmesano. Vamos a probar nuestro refresco, que se llama... ¿What? Para que no te quedes con cara de... ¿What? Al principio es raro, pero es delicioso al mismo tiempo. Si me gustó, sí pediría esto en un restaurante para acompañar mi hamburguesa o mi pizza. Le doy cuatro gatitos benchortianos viajeros. ¿Ok? Ya me estoy llenando, pero aún vamos a la mitad. Sigue conmigo, ¿ok? No te vayas a ir. Vamos a probar el waffle. ¡Uh! Huele muy bien. Este waffle es natural. No tiene lácteos. No, no está chido. No se lo recomiendo. Vamos a probar este pequeño pastelito. Es como para los niños. Tiene ojitos. Me da risa que parece que está vomitando. Vean eso. Vean, parece... Le pusieron ojitos y parece que está vomitando. Vamos a probarlo. Viene en una pequeña bandejita. Este es un unboxing. Tiene un diseño marmoleado. Por aquí pueden ver. Y son dos panecitos con relleno en medio. Muy bien. Muy bien por Brasil. Qué bueno que tengan esto aquí. Ok. Ahora, el diamante negro. Creo que así le dicen a palazuelos, ¿no? ¡Ay! Se me cayó palazuelos. Se me cayó palzuelos. Palazuelos. Se me cayó palazuelos. Perdón, estoy muy cansado. Casi no he dormido. Viene con pequeñas divisiones, como pueden ver. No tiene forma de diamante, lo cual sería muy cool si tuviera forma de diamante. Delicioso. Me encantó. Me gustó mucho. Ya tenemos nuestros últimos tres productos. Ya casi terminamos con esta competencia. Vamos a probar las rufles sabor churrasco. Por cierto, aquí las bolsas de rufles parecen un tributo a los Rolling Stones. ¡Uh! Huele rico. ¡No m****! ¡Qué pedo! Hacía mucho que no me sorprendía tanto una comida. ¡Qué pedo! ¡No m****! Sabe una pinche carne asada, de verdad. ¿Puedes probar? El carboncito. La sal. La cebolla. ¿Qué? ¿Cómo hicieron esto? Y no huelen, pero cuando lo pruebas, no manches. ¡No manches! No supero esto. Creo que mañana me voy a comprar unas para llevármelas. ¡Por Dios! ¡Confirmado! Vamos a abrir esto. Viene muy elegante. Lo compramos en Ophness. Vamos a abrirlo. Viene una pequeña galcomanía dorada. Listo. Ok. Lo vamos a abrir. Con cuidadito. No, no es un Ferrero Rocher deforme. Es una cochiña. Es una cochiña. Cochiña. Esto, al menos en Río y en Sao Paulo, lo muestras en casi todas las panaderías, lugares de sándwiches y demás. Había probado el de pollo con cacio y me gustó. Este es de carne seca. La neta me decepcionó. Bueno, no, olvidenlo. Lo voy a probar bien. Creo que lo de arriba casi no tenía carne. Vamos a probarlo con carne. Esto de Suerth West es una gran responsabilidad. Porque si muerdes esto por otro lado, lo descalifico y resulta que no le di la mordida como debía ser. Entonces, hay que verificar si está bueno, si está bueno. Y para terminar de postre, el Twix con triple chocolate. Oh, sí. No. Wow. Bueno, chicos. Llegó la hora del veredicto. ¿Quiénes son los tres peores? Y los tres mejores. Primero los peores. Ok, este no es de los peores. Sí me gustó el sabor, pero es malo para tu cuerpo. Así que lo vamos a poner en tercer lugar. Nada más. Y para mí los dos peores fueron estos dos. Las Pringles me decepcionaron. No sabían a nada especial. Esperaba un sabor diferente. Por el simple nombre, las Pringles me han podido sorprender en otras ocasiones. Como la de hamburguesa o las de pizza. Que sí logran saber a lo que dicen que saben. Pero esto no sabe a cebolla y no me gustó. También yo la cagué por andar comprando cosas. Resulta que este waffle belga no estaba tan belga. Y ahora sí vamos con las mejores. Esto fue una decisión muy difícil de tomar. Pero tengo que tomarla. Me están comunicando los jueces que en esta ocasión hay un empate en el tercer lugar. Ok. En tercer lugar tenemos un empate de este. El diamante negro y estas galletitas sabor dulce de leche. Felicidades chicos, felicidades. En segundo lugar, este Twix de chocolate triple. Delicioso. Muy bien. En primer lugar, ganador indiscutible de esta competencia. Estas Rufles sabor carne asada, sabor churrasco. Neta, nunca había probado igual. He probado la Rufle sabor jamón serrano. Y sí saben, pero esto se pasaron de lanza. Estoy impresionado. En serio, en serio, en serio. Bueno Benchorteanos, díganme en los comentarios cuál de estos productos les intrigó más. ¿Les gustó ir a comprarlos conmigo o prefieren que solo les muestre cuando los pruebo? ¿Te gusta ir a la tienda conmigo? Déjamelo en los comentarios. Y vamos a tratar de pasar los 40 mil likes. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Lo hacemos o no? ¡Bah! Benchorteanos, gracias por ser parte de la comunidad. Gracias por apoyarme. Gracias a quienes me defienden de los trolls y los haters. Que casi no hay lo bueno. Creo que tenemos muy buena vibra aquí. Me gusta un buen nuestra comunidad. Y pues nada, gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video. ¡Bye! Oigan, aquí los puestos de revistas son enormes. Son casi como Oxxo. Vean eso. Tienen juguetes, tienen refrescos, tienen dulces. Muchísimas revistas, libros. Son gigantes. Trajeron mi espresso, pero aquí vienen los ingredientitos para echárselos. Viene cacao, cardamomo. Muy bien. Qué cool. Esto nunca me había tocado. Se me hace una muy buena idea. Oigan, ¿alguien sabe qué es esta estrellita que trae adentro mi café? Miren. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe? No, ya lo listo. Está fuertísimo. Ve todo lo que traía adentro mi espresso. Básicamente era un ponche de Navidad. Mira, este es un restaurante en el que solo venden croissants con cosas adentro. Son hamburguesas con croissants. Croissants con Nutella. Croissants con ensalada. Se llama crozoño. Oh, por Dios. Mira ese póster. Mira ese póster. Mira ese póster. Mira ese póster. Mira ese póster.